Muy buenas, héroes y heroínas. Estamos en un nuevo vídeo de Upper Watch. Vamos a ir con... bueno, estrenando algunas de las skins que tengo ya todas. Me faltaba la de Bastión y me cayó en una caja. ¿Dónde está Bastión? Aquí está. Ya tengo la de Bastión. Y hoy vamos a estrenar la de Symmetra, porque parecía que os hacía muchísima ilusión. Así que vamos a jugar con la de Symmetra, que para mí es una de las mejores skins de Symmetra y de las mejores del evento, sobre todo, por el brazo y el traje que... preciosa. Y bueno, antes de empezar os voy a dejar por aquí una foto del cosplay que hice, que me habéis preguntado mucho por la motosierra, ¿no? ¿De qué era el cosplay? Pues es de 2012, imaginaros si ha llovido desde entonces. Y es un personaje llamado Grel Sadcliffe del anime manga Kurositsugi. Me lo hice yo entero, fue una experiencia muy bonita, el primer y único cosplay que he hecho en la vida. Y nada, vamos a buscar una partidita. Mientras buscamos partida, me habéis preguntado mucho, súper preocupados, por qué tengo tan pocos personajes en la pantalla esta, en la pantalla de inicio. Yo creo que es por el tamaño de mi pantalla o por la resolución a la que la tengo. La verdad es que no estoy segura, pero yo tengo dos pantallas. Tengo esta, que me aparecen unos cuantos personajes y luego tengo otra, que me aparecen los que faltan. Y van cambiando random. Simplemente, yo creo que es por eso. No tenéis que preocuparos tanto de que me falten personajes en la pantalla, porque tengo dos diferentes. Empezamos con un ataque en Jarkertown. No sé cómo va a salir esto, la verdad. Si me traen ataque es un poco para cogerla con pinza. Bueno, si me traen general ahora mismo es para cogerla con pinza. Mira el brazo, tío, cómo brilla. Y bueno, como veis, tengo el arma dorada. Creo que muchos ya lo sabéis. A ver. Tengo su baile también. Mira qué bonita, tío. Tenemos un equipo de mierda. Cabe destacar. Bueno, tenemos un Zeniat ahora, pero igualmente, tío. Poner un tanque o algo. Please. Vale, vamos a empezar. Esto tiene pinta de que va a ir muy mal. Sinceramente. Simplemente por el equipo que llevamos. Pero bueno, yo voy a hacer lo que pueda. ¿Qué otra cosa puedo hacer más que hacer lo que pueda? Llevan francotiradora. Voy a ver si consigo espantar a alguien. La franco por lo menos no consigue darme. Voy a poner torretitas por la carga. Voy a ver si me cuelo por atrás y pillo a alguien. Vale, se están retirando un poco. Voy a ver si pillo a la franco, a la franco. ¡La tengo! No, voy a morir. Lo he entretenido. Es vuestro turno de avanzar. ¿Quién lo iba a decir, eh? Voy a poner torretas por aquí. Baja, Widow. Yo estoy poniendo esto de torretas. Vaya, vaya, Bridget. ¿Qué pasa, eh? Voy a poner el TP. Aquí. Venga, tenéis TP. Oye, están funcionando las torretas. ¿Qué él le iba a decir? Bien. Tengo casi el TP de nuevo porque solo lo ha utilizado... Ah, que está aquí este, tío. No lo había visto. Solo ante el peligro. ¡Holi! Vale. A ver, Reinhard, Reinhard. ¡Ah, mierda! No tenía cura. Bueno, no pasa nada. Salgo aquí al lado. No está yendo mal del todo. Pero por aquí se hace difícil flanquear. Tengo TP. Voy a entrar por abajo. Y voy a poner el TP. Donde está el Mega. Creo que es una buena opción. Vale, iba ya por ese, por eso está retirando. Yo voy por aquí, gente. Vale. Pongo TP en Mega. Aunque me parece que no va a hacer ni falta. Voy a poner torretas por aquí. Para cuidarlo. Y voy a poner torretas por aquí. Por si salen. Está yendo demasiado bien. O sea, estoy haciendo literalmente nada. No sé. Se han puesto serios. Se han puesto bastión ahora. ¿Dónde está el soldado de TS? Vale, voy a coger esta cura de aquí. ¡Ay, mierda! Lo sabía. Voy a hacer lo mismo que he hecho antes con el TP. Voy a ponerlo... Voy a intentar colarme por la derecha. Y lo voy a poner por ahí. A ver si puedo. Madre mía. Tienen ahora el bastión que se está haciendo la partida, chaval. La Widow está allá arriba. ¿Puedes matar a la Widow, Hanzo? Por aquí no me puedo colar. O sí. Voy a poner torretas por aquí. Por si avanzan más. Vale, por aquí. Perfecto. Le voy a poner el TP. Aquí. Es que nunca he atacado en Junker tan consímetra. O sea, no sé. ¿Y esto, tío? No, me voy a quedar sin TP, tío. Me quedo sin TP. Nada, tío. Estaba bien planteado, pero no lo suficiente. ¿Y si pongo generador de escudo? Mejor. Puedo intentar poner generador de escudo. Si lo pongo... Yo creo que si lo pongo aquí, llega hasta allí. Voy a poner aquí. Lo puedo intentar. No tenemos a nadie que cace a la Widow, tío. Madre mía. Llevan ya hasta... Hasta Macri, ¿sabes? Ah, no. Ya lo llevaban. Pero me parece que se cambió. ¡Abra cadabra! Madre mía. Refúgiense, ¿sabes? Me voy a quitar de aquí. No podemos. Al menos sin tanque es muy difícil. Ellos llevan muy buen equipo. Vale, lleno la carga de esta mierda. El Reinhardt va por aquí. Le he dado, le he dado. Está tocado. Está tocado de vida el Reinhardt. Madre mía, tío. Ven aquí, ven aquí. Entretente conmigo, bonita. Me mata, tío. Es imposible enfrentarme a ella. Habéis visto eso, ¿no? ¡Oh, que hemos ganado! Vale, vale. Lo acepto. Acepto esa victoria. Mi trabajo aquí está hecho. Pero si no has hecho nada, Jinsei. He entretenido a los enemigos. He entretenido a los enemigos. Y eso es lo que cuenta. ¡Ja, ja, ja! Poca broma que salgo ahí a votación, ¿sabéis? 12 asesinatos con torretas centinelas. Es que es lo único que he hecho, literalmente. Mis torretas han matado a gente y ya está. Y poco más. Me gustaría jugar una partida donde el equipo contrario no lleve una composición competitiva, tío. Es súper complicado jugar Symmetra ahora. O sea, Brigitte es un super counter de Symmetra. O sea, la pilla y la destroza. Y eso que Symmetra supone que tiene que ser muy fuerte a corto rango. Pues no. Con Brigitte, no. Faramers y esas cosas. Dios. Pero bueno, a ver si va bien. Voy a intentar ir directamente al punto. Poner torretas. Por favor, que no haya una Brigitte esperándome. Llevan Zarya. Ahí está la Brigitte, tío. Qué pesado soy. Qué pesado soy jugando Brigitte en partida rápida. Está muerta. Ay, Dios mío. Casi me mata. Me voy a morir. Ay, Dios mío. También lleva a Macri. Excelente, joder. Vaya mierda torreta que acabo de poner porque me han movido. Voy a ponerla en el techo. Entra, entra. Entra, que te estoy esperando. Madre mía. El horno. La he puesto en el techo y me la han roto, tío. Flipa. Casi tengo TP generado de escudo. Tienen un soldado. Excelente. Ay, qué buena esa. Muy buena, muy buena. ¿Dónde pongo yo aquí? Generado de escudo, tío. Me lo van a romper de momento, pero me da igual. Lo que tarden en romperlo, eso que me llevo. Al punto no pueden entrar. O sea, lo tengo súper vigilado. Ya le están pegando. ¿Quién? Una. Una. Moira. La ha costado. La ha costado. La Zaria tendrá. No creo que tenga ya ulti. La pobre no podía hacer mucho. Y la Moira. Ahí. Hola. Muy bien. Vente para acá. Dejadlo entrar. Lol. Qué triste. Es que no pueden hacer nada. Literal. O sea, cinco eliminaciones. Cinco eliminaciones. Cinco asesinatos con torretas de entinela. No he tocado a nadie en toda la partida. Qué absurdo, tío. Bueno, aquí lo importante es que veáis la skin. El alma dorada. Hola. Yo apoyo. Aquí seguramente van a llevar una francotiradora. Confiemos en que... Si el Knoxville... ...el pequeño Smurf... ...puede ocuparse de ello. Confío en ti, Sir Knoxville. Mira mi brazo. Qué bonito, tío. Es genial esta skin. Es genialísima. Ya cuando le pongan el reward a Symmetra y tenga mayor utilidad. Seguramente voy a jugarla un montón. Ahora es que apenas la juego. Por desgracia es muy difícil jugar con Symmetra. Es que la gente se queja a Symmetra. Pero la pobre no puede hacer nada. A ver si he enganchado bien. Uh, que aquí hay mucha gente. Me pone torretas por aquí. ¿Me van a matar? Uf, menos mal me curan. Muy bueno. Ha muerto. Yo poco torretas. Podría poner TP. Si justo cuando lo tenga veo que muere alguien. Porque al fin y al cabo aquí me lo pueden romper demasiado fácil. Cuidado con eso. Muy buena. ¡Abra cadabra! Que extra es más grande. Eh, 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 eh. Muy buena. ¡Qué buena, LOL! Es que es el gameplay de poner torretas. O sea, ni siquiera el gameplay de hacer algo en condiciones. El gameplay de poner torretas. Ven aquí, tío. ¿Dónde va? Mira, parece que van a matar a todo mi equipo. Ahora es el momento de poner el TP. ¿Qué haces? ¿Qué haces, chaval? Voy a ponerlo aquí rápidamente. Venga, venga, vení. ¡No, tío! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro! No me lo puedo creer. ¡Qué guarro! Cuando lo mate le voy a hacer activa. Entraba al punto, entraba al punto. Tenemos pica. Hay que entrar, eh. Vale, muy buena ulti. Vale, lo tenemos. Y yo tengo... ...el TP. Voy a poner generador de escudos. Pero es que da igual lo que ponga o no ponga. Me lo rompen de momento. Pero bueno, lo voy a poner. A ver si mato a alguien. Así. He muerto. Hay muchas torretas, tío. Si intentan entrar, deberían morir. Vale, ya está. Y... Ha sido un poco difícil esta ronda, pero... Pero ha estado bien. No me puedo creer que me lleve la destacada, tío. Por eso, tío, me lleva la destacada bien. Le voy a dar la... ...la de esta al Gunter. Lo ha hecho muy bien. Y nada, eso ha sido jugando con Symmetra. Literalmente, en todas las partidas no he hecho nada. Pero es que ahora mismo Symmetra, tal como está, desde mi punto de vista, lo único que puede hacer es, literalmente, en su rol de support, ayudar un poco al equipo. Es lo único que puede hacer ahora mismo Symmetra. Está conteada por todas partes. Es demasiado complicado jugar con ella. Pero bueno, ya supongo que con el rework eso cambiará. Tengo confianza en ello. Porque, tío, tengo la dorada de Symmetra y no la puedo amortizar nada de nada. En fin, espero que os haya gustado. Ya dejadme en los comentarios qué skin queréis que veamos el próximo día. Y nada más. Dale like si te ha gustado. Suscríbete si quieres ver más. Compártelo que no se te olvide. Y hasta otra. ¡Suscríbete si te ha gustado. ¡Suscríbete si te ha gustado.